El Foro Económico Mundial es una fuerza creativa cuyo fin es modelar la economía global y mejorar el mundo. Cerca de 3.000 líderes y expertos provenientes de más de 100 países participarán en la reunión de este año, determinados a hacer realidad esa aspiración. El tema de esta edición será liderazgo receptivo y responsable. Liderazgo receptivo y responsable. ¿Qué significa? Significa que, como líder, debes ser receptivo, debes escuchar e interactuar con la gente que te ha asignado el papel de líder. El foro abordará cinco retos y cuestiones. Los cambios que ha traído consigo la Cuarta Revolución Industrial. La creación de un mejor sistema para la gobernanza global. La formación de una identidad enriquecida. La reforma del capitalismo de mercado. Y la restauración del crecimiento económico global. El organizador del foro desea modelar el mundo para hacerlo más saludable y esperanzador. Y por primera vez, un presidente chino tomará parte en la reunión anual de líderes globales. Preveo que el presidente Xi Jinping mostrará cómo China puede asumir un liderazgo receptivo y responsable en los asuntos globales. La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea ha provocado la incertidumbre entre los miembros del bloque. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, defiende el proteccionismo en sus políticas comerciales. Los sentimientos populistas y contra el orden establecido en Europa y Estados Unidos han lanzado la economía global hacia una espiral descendiente. No en vano, el papel de China en la gobernanza global y en el progreso económico será parte esencial de la agenda de este año. Tendremos diversas sesiones dedicadas específicamente a China, pero también tendremos un alto nombre de sesiones cuyo tema serán las cuestiones globales, pero estarán enfocadas desde una perspectiva china y dando voz a representantes de los negocios y la administración de China. Respecto a las expectativas generadas por la presencia del presidente chino, estamos entusiasmados de poder contar con él en la inauguración. Esto demuestra la receptividad y responsabilidad de su presidencia. Más que nunca, los líderes globales deben compartir sus opiniones sobre cómo encarar el futuro a medida que las divisiones erosionan la confianza a nivel nacional, regional y global. CGTN en español.